Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Tu pequeña traviesa, tu pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 tanto amor que ya no puedo más Si deseas contarme lo que te sucedió en la noche en la que crees que te atacaron, te escucho Disculpenme, doctor, pero no puedo... ¡Julia! ¡Julia, espera! ¡Julia! 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 ¡Jol Felipe! ¿Estás bien? Sí, ¿qué pasó? No lo sé, tu amiga estaba muy asustada y salió corriendo antes de decirme nada Pero es que yo tengo que ir... No, 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 espérame Estás muy pálida Mira, mejor que te cheque Pero es que yo quedé con... No, 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 no A lo mejor se te bajó la presión Anda, anda Dale, chamba Vamos a consultorio para que descanses, anda ¡Julia, Julia! ¡Julia! ¡Traviesa, espérate! Cálmate, soy yo ¿Qué haces aquí, Juan Felipe? Valorán me avisó que ibas a venir No se lo tomes a mal, yo se lo pedí Quería estar cerca de ti por si necesitabas ayuda También Bárbara quiere estar contigo Creí... Que podía enfrentar mi problema Pero no pude, Juan Felipe No pude, no pude No tienes que hacer nada que no quieras Te prometo Que voy a hacer cuando tu ángel de la guarda Siempre voy a estar contigo Para cuidarte Protegerte Me siento que has estado muy nerviosa, Bárbara ¿Me equivoco? No sé, Doc Tú eres el médico, ¿no? No me cambies el tema Sabes que tantas preocupaciones no te hacen bien ni a ti ni al bebé Tienes que cuidarte Te asustaste por la reacción de tu amiga Yo creo que sí Es algo muy normal Ojalá y puedas ayudarla Porque debe estar pasando por una situación muy difícil Permiso, Doc Me dijo Gerardo que te había sentido mal Está muy tensa Creo que debe descansar un momento ¿Y Julia? Está muy angustiada Quisiera llevarla a su casa No hay problema que vengan un ratito por ti Gracias Con permiso, Doc No me tardo Ustedes tres son muy buenos amigos, ¿verdad? Excelentes, doctor No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti No hay problema que vengan un ratito por ti ¿Qué tal está tu caracol? Mira, buenísimo, pruébalo ¿Cómo los de Cozumel? Gracias por todo, Juan La verdad, no tenía fuerzas para ir a mi casa No tienes que agradecerme Sabes que yo soy feliz de verte, Susana Me alegro tanto que, bueno, me hayas vuelto a considerar tu amigo Sabes que nunca podría dejar de hacerlo Siempre ha sido muy importante para mí Mi guía Mi consejero Mi cuaderno de doble raya O cuadriculado Y tengo que agradecerle a Bárbara que te hubiera avisado No sé qué hubiera hecho hoy sin ti Espero que no se enoje contigo porque me acompañaste No, no lo creo Nada más que termines de comer voy a verte Pues entonces, vamos a apurarnos No está bien que la hagas esperar Tienes razón ¡Vacero! La cuenta, por favor, ¿no? ¿Estás segura de que no quieres esperar a Juan Felipe? No Dijo que volvería por ti Ya me siento bien Me puedo ir sola Además, quién sabe a qué hora voy a regresar Y tengo muchas cosas que hacer Yo creo que se quedó acompañando un rato más a Julia Me alegra ver que los tres son buenos cuates Es la mejor ayuda para muchachos como ustedes Que tengan compañeros en quien confiar plenamente Bueno, pues me pinto de colores Gracias, Doc El bebé necesita tranquilidad y no emociones fuertes Ay, Doc, si usted viviera en mi casa Esta muchacha no es del todo feliz Me pregunto qué pasa por su cabeza Sé que tal vez ella no quiera hablar conmigo, Carmen Solo le pido que me diga cómo está Mi niña Fernanda salió de la ciudad ¿A dónde fue? ¿Con quién? No puedo informarle a dónde se fue, licenciado Su esposa quería estar sola Y descansar Por favor, por favor, sea sincera conmigo ¿Se fue con el primo de Loisa? Le estoy diciendo que se fue sola ¿No hablo claro? Mi niña está muy lastimada Y lo único que quiere es que la deje en paz Licenciado Entró tan rápido que no vi a qué hora llegó Le estuvo llamando a la señora Eloisa Gracias, Lucy Comunícame con Marcello Fabio Sí, señora Con permiso Fernanda 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 Cómo te extraño, mi amor Marcello ¿Qué milagro? Por un lado, vine a reclamarte la forma tan canalla En la que me despojaron de mis pertenencias, Andrés ¿Hasta ahora? Eloisa ha pasado bastante tiempo de eso No había podido hacerlo Ocupada como estoy Con la salud de mi hija Y con su reciente matrimonio Sí, ya lo veo Enteré de que ahora vives en un lujoso penthouse de Polanco Pagado por la familia de mi yerno Yo ya no tengo nada, Andrés Tú lograste que me quitaran todo Mi departamento, mi coche, mis muebles ¡Ay, Dios mío! Fue tan vergonzoso Tú te lo buscaste, Eloisa ¿Cuántas veces no te avisé que los acreedores estaban desesperados? Nunca respondiste con la suficiente voluntad No vengo a discutir eso, Andrés Estoy aquí Porque deseo saber qué posibilidades tengo de recuperar lo que era mía Me siento desamparada Sabiendo que dependo absolutamente de que el matrimonio de mi hija funcione Bueno, ¿y qué? A un mes de casados va tan mal como para que te pongas así Débora, ya no pienso seguir discutiendo contigo Fin de la conversación Yo quería que pasáramos la tarde juntos, mi amor Por más esfuerzos que hago para que te reconcilies conmigo No me permites ni estar cerca de ti Débora, no es que no quiera que salgamos Tengo trabajo pendiente que hacer ¿Se te olvida que estoy llevando la defensa de dos personas? Claro, familiares de la Nakaiza Mi amor, ¿hasta cuándo vas a seguir ayudando a esa chusma? Porque de la que tienes que ocuparte es de mí Débora Decidí ya no vivir aquí No hagas que pierda la paciencia, ¿sí? Tengo obligaciones de trabajo Y las pienso cumplir Mi amor ¿Cómo puedo pedirte que me perdones? Te amo, Alberto Por favor, regresa a la casa conmigo, ¿sí? Si no sabes, si tú estabas ahí con todos tus amigotes ¿Qué onda? Doña Mati ¿Dónde andan patas de perro? Mi papá fue a recogerme a la escuela, doña Mati Ya les dije que estoy empezando a valerme por mí mismo Aunque sea en esta silla de ruedas Ninguna aunque sea, don Rafita Ese esfuerzo que usted hace para salir adelante solito Tiene mucho mérito ¿Y usted dónde andaba? ¿También de pata de perro? Ay, chamaco ¿Qué creen? Me fui a recoger carta de mi hijito Me mandó unos centavitos y me dio la noticia De que ya nació otro hijito suyo ¿Otro? ¿Cuántos nietos tiene? Mira, es el mayor, los cuatitos ¿Tres? ¿No? Ay, pues ya perdí la cuenta Los niños son la bendición del mundo Si lo mismo digo yo, hijo Galaxy, ¿qué haces por acá, hijito? Es que últimamente me sentí un poco solo Entonces me preguntaba si no quieren acompañarme a trabajar Sí, ¿cómo no? ¿Y me prestas tus alas para ser ángel como tú? Tú y todos los niños son ángeles Sí, sobre todo este Papá ¿Pero qué dicen, vamos? Sí, sí, vamos Sí, vamos Nada más dejo mi mochila y me cambio Órale, órale No, no, bajo No se vayan sin mí, ¿eh? No Bueno, traviesa ¿Te asegura que te sientes mejor? Sí, José Ya estoy más tranquila El trabajo con don Marcello me va a distraer Ya sabes que siempre hay algo nuevo Espérame una noche Voy a tratar de venir por ti Vete por Bárbara Ha de estar preocupada por ti Sí Sí Julia Cuídate Eh, mamí ¿Cómo no querrís? Vení, Juan Tenemos un pedido especial del comendador Miranda Ah, sí Eh, tienes que ir súbito a esta dirección Ahí te van a indicar lo que vas a hacer, ¿eh? ¿Al consejo de menores? Sí Ahí es donde está mi hermano Otoño Ah, eh, eh Bueno, va bene ¿Qué? ¿Qué cosa sucede? Le haces una visita al tuyo fratello, va bene Eh, pero me urge Me urge Que atiendas este pedido, cachuchón Eh Es muy especial ¿Qué piensas? No te es, va bene Dale Eh Cachuchón Eh, ¿qué? Eh Necesito que apartes súbito, va bene Eh Vamino ¿Tiene pierna de atole o qué cosa? Ay, ya, 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 ya Usted tiene prisa porque me vaya, ¿verdad? ¡Claro! ¿Qué hago que tengo prisa? Te advierto que me vas a extrañar Ah ¿Te extrañas? ¿Y? Si lo que menos quiero es que estás aquí conmé Andiamo, andiamo, ¿ah? A ver A ver No me explico tu actitud Son procedimientos de rutina Los guardias deben revisar a todo el que entra aquí Sí, yo comprendo, licenciado Pero ellos también me tienen que entender Yo tengo mi pudor, oiga Nunca había conocido un chivo loco como tú Un cojodrilo tejano, pudoroso además Pues para que vea que como yo no hay dos, ¿sabes? No, 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 como México no hay dos Déjate ya de palabrerías A ver Dígame ahora ¿Cuál es nuestro negocio, licenciado? Mira, vine a ver a tu hermano en la mañana Y decidí que quiero hacer una muy buena obra ¿Vas a sacar a Toño de la cárcel? No No, necesariamente Eso es labor de mi hijo Alberto Lo que quiero hacer es donarle a tu hermano y a sus compañeros Unos uniformes de fútbol Bonitos, hermosos Ay, que suave, licenciado ¿Eh? Marcello va a confeccionarlos Que amolada se va a llevar el pobre don Marche, ¿eh? ¿Y yo de qué la pinto aquí? ¿Cómo de qué la pintas? Tú vas a tomarle medidas a los muchachos Para que él pueda hacer los uniformes Pierna con pierna Cuerpo a cuerpo Espalda y todo esto ¿Eh? ¿Tú vas a medirlo? ¿Tú sabes de esto? No Sí, tú A ver, para Señor ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal, muchacho? ¿Cómo está, señor? ¿Eh, qué hay? ¿Todo bien? Todo muy bien Qué bueno ¿Todos? Sí, sí, sí A todos Sí, lo siento, Julio Fíjate que Ahora sí vas a tener que trabajar Y bastante Ah, porque faltan como unos 10, 15 más A ver si, ¿verdad, señor? Usted nos vio hace rato Pues lo siento, comendador, ¿eh? ¿Qué? Usted me va a ayudar Pero ayúdate, ¿yo por qué? Pero es un trabajo ¿Yo por qué? Pero usted me metió en esto Órale A ver, Manuel Cuéntame cómo va el caso El papá de Julio Bueno, se ha detenido un poco La empresa para la cual Trabajaba el señor González Ha promovido un amparo Ellos alegan que don Rafael Estaba trabajando horas extras Fuera de su horario normal Sin embargo, las ganancias Son para la empresa Claro, claro que lo eran Pero ahora quieren que presentemos A los culpables del accidente Manuel Nadie vio las placas del auto Que atropelló a don Rafael Es imposible dar con ellos Tú tranquilízate, Alberto Sabes, estos juicios Se llevan tiempo Sin embargo, nuestro cliente Sufrió una discapacidad Muy seria a raíz del accidente Se tiene que hacer justicia Aunque Alberto Esté defendiendo a Rafael González Nosotros no tenemos Por qué preocuparnos, Débora Mercurio me aseguró Que ningún testigo del accidente Tomó las placas del coche Nadie nos puede identificar Ya estaríamos presos Yo me pongo histérica Solo de recordar la forma En la que el tipo me veía Desde su silla de ruedas Cuando me lo encontré En casa de Julia Ay, Hugo Siempre me pregunto Si no pudiste haber evitado Atropellarlo Mira, deja de darle Tanta importancia, preciosa Lo que tenemos que agradecer Es que tú no hayas tenido Consecuencias serias Pues yo ya no sé, Hugo Es lo que dicen los estudios Pero la verdad Yo me siento más alterada Que nada más problema Además no puedo aceptar Que Alberto me abandone En lugar de estar Perdiendo el tiempo Con tu amiguito Deberías estar pensando La forma de impedir Tu divorcio Mírame ¡Mírame! Andrés no me dio Ninguna esperanza De recuperar parte De lo que nos embargaron No sigas fastidiándome Con eso, mamá No va a haber Ningún divorcio Antes de divorciarme De Alberto Prefiero estar muerta No tenías ningún derecho A hacerme trabajar así Bastantes actividades Tengo en mi notaría Como para estar ahí Midiendo a los Todos los niñitos Al zarampago Y los horrendos chavitos Ay, pero usted fue Al de la idea, ¿no, licenciado? Tenía que participar Contigo no se puede discutir Nada, Julio Eres terrorífico Vamos, te llevo de regreso A la cestrería No, gracias, Lika Ahí traigo mi nave ¿Tienes tu nave? No tengo el salón ¿Tienes tu nave? No tengo el salón Sí Miren Ahí está el licenciado Miranda con un chavo Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más ¿Qué? Licenciado, vámonos Ándele, camíñate ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa, Julio? Acabas de decir Que te vas en tu nave ¿Qué es lo que te pasa? Cambié de opinión Estoy un poco cansado Sabe, vámonos Medir a tanto chavo Me puso bien agotado Además, así llegó más rápido A la cestrería Ya ve cómo se pone Don Marcelo Si yo me tardo Ándele, vámonos 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 Ay, qué raro Que el licenciado Se fue tanto a la carrera, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere, Mati? Esas personas No son muy ocupadas Sí, pero oigan ¿Quién es el chavo Que anda con él, eh? Se me hizo bien conocido Un ángel, seguramente Híjole, Galaxy Tú estás bien loco, hijo Quiere ver ángeles Por todos lados, este Aguas, aguas, aguas Cuidado, cuidado Con el niño Cuidado Tenemos que investigar Ese cuate de la sala Julia me dijo Que era amigo de Toña Tú lo viste aquí, ¿no? Pues sí, carnal Pero, pues, la neta No creo poder hablar Con él allá adentro Menos está toda la familia, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Tienen algún interés Particular en este sitio? No Pero la calle es de todos, ¿no? No podemos ya ni platicar ¿O qué? Me temo que no Y a menos que quieran Que los arresten Como sospechosos Sí les aconsejaría Que se fueran de aquí Este no es un lugar Para platicar Vámonos Además te dejo de ver Un momento Y parece que te estiras, mi hija Bueno, pues, ¿no? Bueno, pues, ¿no?